El Luján Yo soy de acá, jugué en Luján Y agradecido de esto, obviamente De la oportunidad En realidad todavía no está ni definido Algunas cositas Yo tenía entendido que Martín Zuccaro Como de hecho está hoy con nosotros Se presentara Juan Gómez lo mismo Tienen todos contratos, en realidad Bueno, charlar un poquito con ellos A ver qué pretenden Cuál es la idea nuestra Y ponerlos al tanto, obviamente Que el club Bajó una línea Del tema del presupuesto Y los jugadores, yo lo que quiero Que se quede, que se quede conforme Bueno, y hablar de eso, más que nada Si tienen el deseo de, qué sé yo De estar acá, que se sumen cuanto antes Bajo La palabra de lo que dice el presidente Más que nada, en lo económico Y bueno, y después que se quede, que se quede conforme Nada más, yo no quiero a nadie que venga Y a que esté disconforme O se queda por equimotivo, nadie lo va a obligar a nada Que se quede ir, tiene las puertas abiertas Y el que se quiere quedar, va a ser para laburar Está el tema de Juan Gómez Que si se va, bueno, va a venir un arquero La idea es que se quede Martín Zúcaro De hecho, recién estuve hablando con él para eso Que la idea mía es que se quede Después, obviamente, que arrimar un poquito En lo económico, que hay una diferencia Con lo que le ofrecen Y bueno, si a él le sirve, bienvenido sea Después, bueno, nueve veces fue Scarnato Vamos a buscar un nueve Ya está ahí, quizás mañana ya se presente un nueve Y vamos a traer dos seguramente Dos, uno, un pibe que... Bueno, ya mañana se van a enterar Y bueno, ahí ya está Vino también Joaquín Marco Un pibe que jugó en Fénix Ando buscando un cinco Pero un cinco tapón Que el año pasado no hubo Este torneo que pasó Y bueno, y extremo Por cómo me gusta jugar Me gustaría tener extremo Desequilibrante por las bandas Y bueno, buscar Y después ver el sistema Todo como... Según los jugadores que vengan Quiero armar algo Ya que tengo la posibilidad de armarlo Con mi idea Pero obvio que uno tiene que estar abierto Para lo que se encuentre Obviamente que lo primero que quiero hacer Un poquito de fútbol Para conocer al resto del plantel Los que venían jugando No conozco mucho a los que no venían jugando Así que quiero evaluarlo a ellos Y las incorporaciones que vayan llegando Ir viendo cómo se asocian más que nada Y en base a eso Va a ir saliendo un equipo Un sistema Todo eso Me encanta que el equipo Tenga identidad más que nada Que es lo que quiera Que tengan claro cada jugador La función que cumple Y bueno, y después Eso es más en base al sistema Obvio que me gusta la solidez Pero también Lo más difícil en el fútbol Es tener equilibrio Y a mí me gusta atacar Me gusta tener la pelota Pero bueno, va a depender de todo Las características de los jugadores A mí, sinceramente Me gustan los jugadores jóvenes Como que se adapten a todo esto Viste, a los cambios Al trabajo Yo quiero que vengan Y qué sé yo Que se sacrifiquen Igual que todos nosotros El primer objetivo del club Es promover a algunos pibes inferiores Que le ven Que están arrimando Y bueno, y empezar a irmechándolos Y después en base a eso Ir viendo Ir viendo Obviamente que hay muchos cambios Muchos cambios Muchos jugadores nuevos Y eso va a costar Va a llevar un tiempo de adaptación Obviamente que está en nosotros Tratar de hacerlo lo más corto posible Ir adaptándonos Lo más rápido posible Y bueno, llevarlo adelante Pero no, no La verdad que en el club Me dieron unas libertades bárbaras Como para laburar Después, obviamente Iremos viendo para qué estamos ¿No? La primera fecha Segunda fecha Nos va a costar seguramente En principio Pero no vamos a ir adaptando Obviamente que no quiero laburar Con 35 jugadores Pero Qué sé yo En número digo más o menos Con 28, 30 Me voy a arreglar Pero bueno Yo lo que le pedí Por favor Que traten de tenérmelos a la mañana Para tenerlos a mano Hoy inferiores No hay ni una categoría A la mañana Entonces como alguna Viste, por momento Uno precisa hacer un laburito Y está bueno ir viendo chicos Así que bueno Para el año que viene Eso está propuesto Que haya una cercanía Como para ir viéndolo Y tenerlo más a mano Pero bueno Sí, sí Dos o tres Se van a sumar en lo inmediato En realidad Bueno charlando con Fede Él me dice que se sintió Muy cómodo jugando Como un 5 Él hizo mucho La función de doble 5 Pero se sintió más cómodo Por izquierda Dice que le queda Cuando engancha Le queda el arco más de frente Pudo convertir un poquito más con eso Se siente que tiene más gol con eso Bueno y en realidad Yo lo que busco Es un 5 tapón Y dos 5 Como si fueran enganche Que me den un poquito De fútbol ello Fede lo puede hacer Yo lo que quiero Que tengan esa dinámica Quiero jugadores con dinámica Fede tiene gol Me llega al área contraria Para mí va a ser muy importante De hecho El primero que hablé Fue con él Para que Yo quería que se quede Obviamente El más pronto Es Nicolás Paradis Es un pibe que Bueno hizo inferior en boca Tiene 21 años Jugó Uno no desprestigia a nadie Yo voy a ver El jugador de la D De la C De la B Ando en todos lados Y les puedo asegurar Cuando ve uno Más o menos distinto Vos te das cuenta Que este pibe Está para otra cosita Y te das cuenta Que tuvo escuela Cuando vos decís Bueno lo vi Lo vi en Puerto Nuevo Hizo 20 goles En 18 partidos Al revés Hizo 18 goles En 20 partidos Y no es fácil Hacer gol en la D Por más que uno diga No es la D No es fácil Así que bueno Ese es un pibe Que no tuvo mucha oportunidad En el cadu El año pasado Ahora el semestre Este que pasó Pero se va a venir A sumar con nosotros Yo tengo mucha expectativa Con él No quiero que por nombre Vengan Y después me llevo Que no están en condiciones Yo quiero que cualquier pibe Que yo hablo De hecho yo lo llamo Trato de ver como están De hecho ahora se sumó Hoy está entrenando con nosotros Francisco Rosa Zacarías Y me parece un jugador Muy interesante Pero bueno El último semestre No jugó Viste Y le digo Escuchame Francisco Yo lo que quiero que venga Venga y vea En que condición está Después que se yo Voy haciendo fútbol Y me gusta Y quiero que te quede Pero te lo voy a hacer en el momento Y los pibes vienen Y hoy están entrenando Igual que todos Entonces esa predisposición Quiero más que nada Juega de 5 Puede jugar de doble 5 también Me encanta Porque tiene un buen juego aéreo Tiene gol Es medio parecido a Fede Carneiro Pero con otra agresividad Es más tapón Pero bueno A mí me gusta Me gusta Ojalá que se pueda quedar Pero es todavía muy Primero quiero laburar Quiero verlos a todos Quiero hacer fútbol Cuanto antes Una vez que me seque un poquito Me cambien un poquito El clima este Me sequen las canchas Voy a empezar a hacer fútbol Para verlos Bueno Otaviani había laburado Fue profe mío En el colegio de técnico Está en la materia De técnica De estrategia A mí me encanta Porque es un capo De laburo Un tipo que le encanta Laburar Y bueno El día que le ofrecí Estaba recontento Yo digo Vendrá a jugar A laburar conmigo A la C Y bueno El pibe se puso Se puso a disposición mía Un fenómeno Un fenómeno Y lo mismo Viste Hablar de humildad De laburo Tiene mucha experiencia Laburó en Platencia Ahora con Brandoni Estuvo en Racing Laburó en Olvoy Muchísima experiencia Y bueno Quiero que por momento Viste en algún momentito Que me apuntale O algo más que nada Pero bueno Es un amigo Y el profe Es Tiseira Juan Manuel Tiseira Viene de La Plata Tiene un viaje hermoso Pero bueno Está dispuesto a hacerlo Él quiere laburar Y bienvenido sea Laburó con Junta Estuvo en Almirante En Morón Y bueno Tiene experiencia Música